¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos acá con los amigos de Dragonfly Linares y venimos a pescar el Ancoa en el sector donde va a ser el campeonato que participa en la liga nacional de pesca con mosca. Así que se les agradece a los amigos de Dragonfly que no solamente están organizando el campeonato sino que me invitaron a conocer el sector donde se va a realizar. Estamos en enero, no me eché el bloqueador pero no se ve el pajarote. Está bien bonito el cajón, esto es pasado el embalse donde se agarra el tubo. La primera trucha bonita. Al lado del puente. 30 centímetros, 30 centímetros de trucha más o menos. Ahí está, sin rebaba, fácil de sacarle la mosca. La tengo en el agua. Con la Arcai Otter 2-3. Vamos a mostrarla. Son peleadoras las truchetas. Ahí está. La voy a dar vuelta. A veces se calman así con la guatita para arriba. Ahí está. Claro, 30 centímetros. Un poquito pasado. ¿Qué tal? Arcai Otter. Ya, devolvámosla porque... Mucho felicidad. Bueno, les cuento. Ha pasado ya un buen resto de tiempo. Cada uno ha sacado. Este es el lugar donde se va a hacer el campeonato. Me dicen que el agua está bastante alta. Sucede que el achigüeno, más arriba, lo juntan con un río o agua. En realidad, con una toma de agua que sacan desde el melado. Y esto lo hacen justamente para temas de regadío acá en la zona. Pero está bien simpático el río. La mayoría de las truchas no es de 30 centímetros. Un poco menos. Pero como pudieron ver, hay algunas que sí son un poquito más grandes. Me constaba las personas que nos vienen a pescar más seguido. Que efectivamente tiene sus sorpresas el río. Así que bueno, a seguir pescando y poniéndole buena para seguir pasándolo bien. Y justamente probar la caña Otter 2-3 de 10,6. Que estoy enrollando hace muy poquito. Esta es la segunda vez que la pesco. Y la primera vez fue un ratito nomás en el río Laja. Ahí está la otra. Más chiquitita así. Pero está bien rica la caña. Me gusta cómo se para. Está bien simpática. Le hice algunas modificaciones. Sí, si quieren saber. Le adelgacé el corcho. Y le marqué a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Si quieren saber, el primer pasador de la Otter 2-3. Está a los 50 centímetros. Bien rica la cañita. Sensible. Con fuerza. Proyecta muy bien los perdigones con línea. Así que, bien contento. Por el mismo precio. Porque vale casi lo mismo que la Eco Shadow X. Esta caña le dejó más caña. Eso nomás les puedo decir por el momento. Ya son casi las 2 de la tarde y esta es la fario más linda que he sacado. No ha sido la más grande, pero sí fario. Unos 25 centímetros de fario. Voy a mojar las manos. Ahí está, muy bonita, al lado de Arcai. Vamos a devolverla al agua y vamos a notarla. Ha estado bastante interesante la pesca. A pesar de que el río se ve con harto caudal. Porque le entra agua del melado arriba. Hay veces que las compuertas las cierran, a veces las abren. Bueno, hay que adaptarse a todas las situaciones. Así que no sabemos cómo va a estar en el campeonato. Pero igual es pescable. Siempre en las orillas, como acá ahora con la fario. Hay lugares más cómodos para que las truchas estén. Y increíble la cantidad de truchas que hay. Pero la cantidad de las que pican son repocas. Lo estuvimos conversando en el curso con Josu Pérez. Que es increíble cuando uno bucea un pozón. La cantidad de truchas que hay. Pero son las que uno atrapa. Aquí viene a ver por lo menos dos docenas de truchas. Y aquí he sacado por lo menos dos nomás. He tenido piques, pero no las he sacado todas. Y las veo ahí. Ninguna muy grande. Salvo la faria que me pico más acá atrás. Pero bueno, vamos a seguir dándole. Está muy bonito el lugar. Espero que todos se animen a venir acá. A la liga, a los campeonatos de la liga. Uno aprende a pescar harto. Mirando a los que son mejores que uno. Ya, nos vamos a ir despidiendo. Porque se acabó la jornada. El secretario del club tiene que ir a prender a su hija. Así que nos retiramos. Pero estuvo buena la pesca. Así que si es que están interesados en participar en un campeonato. No se lo pierdan. Estamos incluso acá en un lugar donde hay un lugar para campar. Allá venden cositas para tomar. Está bien, bueno. Cerca de acá hay varios campings. No sé que no se lo pierdan. Si les gustó el video, denle un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en la próxima oportunidad. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias!